Allá en Argentina y por supuesto agradeciéndole la gentileza al embajador Ramiro Tapia que nos vaya justamente contando aquello. ¿Cómo amanece Argentina, Ramiro, después del episodio tan terrible que se ha registrado anoche en ese país? Bienvenido, un gusto y gracias por atendernos tan temprano. Gringo, un gusto hablar con ustedes. Toda la Argentina, al margen de la sorpresa que ha causado esto, está convulsionada y solidarizada. Creo que lo que sucedió ayer con la vicepresidenta marca algo que se venía sembrando hace mucho tiempo. El odio, la difamación, la calumnia y en este caso la colectividad boliviana no ha estado aislada de este tema. Tú sabes tú lo que ha pasado en los gobiernos argentinos. Nunca hemos tenido gobiernos como el periodo de los Kirchner tan recíproco con la colectividad boliviana y no solo la boliviana sino de los pueblos que han decidido o de las personas de los pueblos que han decidido vivir en este gran país. Ellos han creado, por ejemplo, el Plan Patria Grande que ha permitido unir a miles de familias y bueno, las familias que se han quedado aquí vivían dignamente. Hay sectores empobrecidos que se han favorecido. Y bueno, lo que sucedió acá el día de ayer ha sido la culminación de un periodo de una siembra de mentiras, de calumnias que bueno, obviamente cuando tú me dices cómo ha estado la Argentina a partir del atentado que ha tenido ayer la vicepresidenta todos se han solidarizado inmediatamente. Yo escuchaba los tuits que acabas de leer y también habría que señalar algunos tuits que de la oposición creo que han hecho el mea culpa y también se han solidarizado con excepciones que nunca faltan de intolerantes que todavía no ven la magnitud de lo que sucedió el día de ayer. La colectividad boliviana toda la noche me ha llamado por teléfono, estamos prácticamente, hemos dormido muy poco, solidarizándose con Cristina Kirchner y no solo con Cristina Kirchner sino con un país que ha optado la democracia, que ha vivido periodos tristes con dictaduras militares, imposiciones, con un gobierno de derecha que estuvo anteriormente, que bueno, por ejemplo, traficó armas con nuestro país y hay algo pendiente a ese nivel, pero nunca nosotros sembramos tanto odio para poder hacer que se haga justicia. Esto es lo que te podría decir, estimado gringo de antemano, pero estoy dispuesto a responderte a algunas interrogantes que nos puedan plantear. Ramiro, tú estás allá, estás obviamente viendo un poco, si bien uno es un funcionario internacional, no tiene que meterse, no tiene que cometer eso que muchas veces se denuncia como injerencia en los asuntos internos, pero obviamente tienes una lectura, tienes una mirada. Nosotros al inicio del programa decíamos, ese intento de magnicidio, esa persona que apuntó contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, no estaba solamente apuntando a su cabeza, sino a la cabeza de la democracia. Creo que es un poco el sentimiento que recogen algunos titulares de periódicos o algunas lecturas que estamos haciendo. Vemos un entusiasmo muy grande de algunos medios que están tratando de poner el foco en el mensajero, pero aquí evidentemente hay un mensaje por detrás. Cristina Fernández es una persona que junto con su esposo en sus diferentes gobiernos, tres gobiernos constitucionales en su país, han hecho cambios profundos y han tocado evidentemente intereses corporativos que allá son muy sensibles y es gente que opera de una manera pues tremendamente fuerte, como lo han probado ya tantas veces. La justicia, la mediática, el agropoder, ¿no es cierto? Hay una serie de corporaciones que allá funcionan y obviamente no les gusta que les toquen sus intereses, que es justamente lo que han ido haciendo los Kirchner en estos años. No sé si tú tienes una lectura, una interpretación sobre este tema. Mira, creo que en temas que a veces no se tocan, pero sería bueno tratarlos. Tú sabes que por circunstancias de la vida estamos en estos cargos y yo vivo a dos cuadras de la residencia de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, primero las manifestaciones que hubieron fueron totalmente pacíficas, pero ahí ya se empezaron a cometer errores. El gobierno de la ciudad llevó a su policía. Primero llevaron pertrechos de construcción como para sacar piedras y golpear la vivienda donde vive la vicepresidenta. Luego que las marchas y el apoyo siempre fue pacífico, cometieron el error de poner policía, poner bardas y exasperar a la gente. Pero paralelamente a esto ha habido una prensa que en lugar de dar pacificación, de que inclusive con el dictamen que ha sido totalmente cuestionado con un fiscal plenamente parcializado, que ya la condenó a la ex vicepresidenta, seguían incitando a la confrontación. Creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre los medios de comunicación, que cualquier mentira la transforman inmediatamente, no solo que tratan de que sea, esté en la agenda de todos, sino que van al enfrentamiento directamente. Esto que ha sucedido, como te digo, yo vivo muy cerca de acá y cuando dieron un dictamen, Cristina salió, se defendió ante los medios e inmediatamente fue espontánea la visita a este sector. Pero que yo sepa, nunca fue con violencia. Es referente a la persona que hizo el amago de disparo. Y yo te digo, yo soy católico, gracias a Dios no salió el disparo. Si no hubiésemos estado hablando de un magnicidio que ya no tendría nombre. En este caso, y hay imágenes de este señor que días previos se expresó con términos violentos contra la presidenta. Ahora hay que señalar que el aspecto de la seguridad ha fallado porque nunca creo que nadie esté en la seguridad o esté en temas de protección puede imaginarse de tal hecho como el que sucedió ayer. Lo que tú mencionabas, esto que han sembrado, se han tocado muchos privilegios de muchos sectores. Se han efectivizado cosas. Hay gente que no ha retornado, por ejemplo, a la Argentina. Operadores políticos del anterior gobierno, operadores políticos de la derecha. Privilegios que nunca los han querido perder. Tú hablabas de la parte agraria que tienen acá, que siempre han tenido discursos furibundos. Ha habido personas que están en la oposición que en lugar de poder tener un diálogo, han pedido pena de muerte para Cristina. Fíjense, cuando se siembra estos rencores, los resultados pueden ser catastróficos. Y aquí te digo, ante movilizaciones pacíficas que se han dado, ha habido gente que no quería tener esa pacificación y ha sembrado el odio y todo lo que ha sucedido. Y felizmente el día de ayer no ha llegado a más. Pero este es un llamado no solamente a lo que le pasó a Cristina, sino es un atentado contra la democracia. Ha pasado en algunos países, parece que ya nos olvidaron que asesinaron al presidente de Haití, lo que pasó con Colosio hace mucho tiempo en México, o lo que pasó en los mismos Estados Unidos, qué es lo que sucedió. Esto no puede pasar en nuestra Latinoamérica. Aquí hemos luchado por retornar a la democracia y creo que hay los canales necesarios para que dentro de democracia podamos dialogar o enfrentarnos, pero un diálogo franco de beneficio general. Tomemos a la política como un bien común y no tomemos la política para un privilegio de pocos en contra de otros. Eso es lo que pasa. Estamos realmente preocupados. Nosotros seguimos recibiendo llamados acá de nuestra colectividad. Aquí se ha decretado un paro, no un paro, es un feriado nacional. Y va a haber una gran movilización en horas de la mañana. Se están pronunciando. Creo que va a haber una respuesta contundente del pueblo argentino, repudiando lo que sucedió el día de ayer. Muy bien, Ramiro. No sé si ustedes, como si bien hoy día es feriado y tú acabas de recordarlo, ¿se ha organizado algo en torno al cuerpo diplomático? Por ejemplo, hay acreditaciones de seguramente la gran mayoría de los países del mundo allá en Argentina. ¿Han hecho algún comunicado? ¿Has escuchado algo de ese ámbito en el que tú, por supuesto, estás participando? Bueno, creo que los diplomáticos representamos a nuestros pueblos. Tú acabas de leer los tuits de muchas personas. El tuit que mandó nuestro vicepresidente ha sido ampliamente difundido por la profundidad, con la sencillez de su contenido. Ha sido difundido. Tenemos una comunicación permanente entre los embajadores del GRULAC. Nos hemos preocupado. Nos vamos a reunir en unos instantes. Seguramente saldrá un pronunciamiento colectivo porque lo que mencionamos, esto afecta a toda la democracia. Yo creo que los que creemos en la democracia tenemos que tener la posibilidad de reproducir lo que dicen nuestras autoridades y nuestra población. Todo el mundo está repudiando lo que ha sucedido y nosotros no podemos estar ajenos. Tú has mencionado que no nos podemos inmiscuir en temas de política interna, pero cuando hablamos de democracia, de los pueblos que han luchado para tenerla acá, se trata de defender la democracia que tanto ha costado. Acá en la Argentina ha costado muchísimas vidas. Hay que recordar que hay 30.000 desaparecidos de las épocas de los golpes de Estado y esas heridas no se han cerrado. Nunca se puede retornar a la barbarie. Y en este caso, el pronunciamiento que se va a dar, y estamos seguros que por lo menos a nivel de los embajadores del GRULAC saldrá un comunicado. De todas maneras, nuestros países, por nuestras máximas autoridades, ya se han pronunciado y nos toca a nosotros difundir el pronunciamiento que viene de nuestros países. La última consulta es, obviamente, temprano. Esto ha sucedido anoche, casi a la medianoche, ¿no es cierto? Y la noticia seguramente en muchos casos ni siquiera estará, pues, diríamos considerada o conocida o menos digerida por mucha gente de nuestra colectividad. Pero me imagino también habrá alguna respuesta, alguna comunicación de parte de nuestros compatriotas. Allá que, como bien tú has dicho, gracias justamente a las políticas que se hicieron en su momento con Néstor Kirchner y nuestro presidente de entonces, Evo Morales, se logró radicar, sacarle documento a la gente que en muchos casos estaba condicionada o condenada, quiero decir, a una situación de paria, ¿no es cierto?, de no tener nación, de no tener derecho a nada, ¿verdad?, porque no tenía un documento. Los Kirchner hicieron justamente eso, ¿no es cierto?, de dar ciudadanía a los ciudadanos bolivianos, a los que lograron finalmente obtener su residencia o su radicatoria, ¿no es cierto?, entonces yo calculo que allá también habrá algún tipo de manifestación. Insisto, es temprano, seguramente todavía la noticia no ha llegado, quizás en muchos casos, pero calculo yo que también habrá alguna manifestación de nuestra gente respecto a este tema, ¿verdad? No, es evidente, creo que toda la Argentina no ha dormido bien esta noche, ha sido la preocupación general. Hemos estado con llamados telefónicos de diferentes sectores, pronunciamientos ya de muchos grupos civiles de nuestra colectividad. Hay una preocupación muy grande, estamos absolutamente seguros que se está llamando una marcha al mediodía y van a ver, gran parte de nuestra colectividad va a estar presente. Aquí no se obliga a nadie, pero creo que el cariño a la democracia, el cariño a los logros que se han tenido, tú lo has mencionado, nunca antes habíamos avanzado tanto en el tema migratorio. Con el programa Patria Grande, creo que ha sido el programa migratorio más solidario que ha habido en todo el mundo. por no decir solamente en Sudamérica y que después han tratado de distorsionar lo que se hizo. Aquí se han formado familias de personas que han decidido vivir en la Argentina que están haciendo crecer a este gran país. Cabe recordar que Cristina, en una locución ante unos 50 mil, 60 mil asistentes, ponderó el apoyo de la comunidad boliviana en colaborar en el desarrollo de la Argentina, señalar que el 80% de lo que se ayuda en la Argentina en su alimentación diaria con las verduras, las frutas, las hortalizas, ese 80% cosecha de generosas manos bolivianas o en la construcción o profesionales dignos que están aquí que nos han permitido vivir, hace que, bueno, sean queridos. El boliviano es aquí muy querido en la Argentina, son muy pocos los xenófobos, pero hay una prensa que atacaba a Cristina que también atacaba a nuestras nacionalidades, cuando tenían epítetos realmente irreproducibles contra nuestra colectividad. Tú sabes que algunas noticias que salían en algún medio de comunicación decían ha habido seis muertos y dos bolivianos o ejemplos de esa naturaleza o que realmente las cárceles estaban llenos de extranjeros y que era mentira. La anterior jefe de seguridad en la Argentina habló que la mayor parte de los que vienen se dedican al narcotráfico y aquí hay que decir que la colectividad boliviana no está en las cárceles, está trabajando, dignamente trabajando y ha habido un gobierno como de Cristina Kirchner que sí se ha solidarizado y ha dicho públicamente que la colectividad boliviana, por ejemplo, y las extranjeras vienen a hacer crecer este gran país que es la Argentina y en este caso ese cariño que se nos dio públicamente, la retribución mínima es el repudio que tenemos de lo que ha sucedido el día de ayer y seguramente una manifestación de solidaridad se da inmediatamente. hay muchas personas que viven muy lejos acá, Buenos Aires es muy grande, tú lo conoces, es muy difícil que desde la zona norte se puedan venir al mediodía, pero en su sector ya se ha visto, por ejemplo, hace dos días en La Plata, gran parte de nuestra colectividad ha apoyado con organizaciones sociales, apoyando a acciones sociales argentinas, se ha manifestado en repudio a los actos de difamación, de clausura y de una justicia que ha tomado a veces de partido político que acusó a Cristina Kirchner, es decir, esto ya ha venido sucediendo, pero no se puede responder de la manera que se ha respondido el día de ayer y también los amagos de alguna prensa que siguen incitando a la violencia. en todos los comunicados que han salido el 90% son de apoyo a la vicepresidenta, pero hay todavía un porcentaje que sigue pensando que esto fuera armado, que realmente es para tener protagonismo y eso creo que hay que desvirtuarlo. Aquí ha habido un atentado que no ha llegado a peores instancias pero que no se puede permitir que suceda y aquí tiene que haber tolerancia, tiene que convivirse adecuadamente y si hay discrepancias hacerlo de un modo pacífico y cuando se tenga que hacer acusaciones estas que no sean difamaciones que sean comprobadas y verídicas. Aquí ya se tiene que dejar de mentir porque no se puede vivir eternamente con esta disputa donde la mentira está siendo carne y está llegando a estos extremos como el que hemos visto el día de ayer. Agradecer a nuestro embajador en la República Argentina el doctor Ramiro Tapia que ha tenido la gentileza de aceptar este contacto bien tempranito en la mañana para justamente escuchar sus impresiones su perspectiva y su sensación además nos conmovió lo que tú dijiste que vives a un par de cuadras del lugar justamente donde se produjo todo este episodio caramba que circunstancia difícil sin duda muchísimas gracias Ramiro espero que la próxima vez que hablemos sea para temas más gratos no es cierto que podamos hablar de por ejemplo como nos va yendo nuestra relación bilateral que sabemos que es muy buena pero quizás algunos pormenores que tú nos puedas ir contando un abrazo grande hasta Argentina y otra vez gracias por la gentileza de atender nuestro pedido y quiero agradecer esta entrevista y lo que has mencionado es lo que debemos empezar a hablar nunca como antes hemos tenido tantos acuerdos bilaterales en ciencia en tecnología en salud en educación que creo que eso es lo que nos distingue de una relación con países amigos estaremos pronto con la mayor predisposición de tener un diálogo a este nivel para indicar que entre pueblos hermanos debemos hacer esto ¿no? hablar de educación de salud de bienestar colectivo y nunca más de estos hechos tristes y lamentables que distorsionan el paso gigante que tenemos entre hermanos argentinos y bolivianos es un gusto haber conversado contigo gringo muy buenos días muchísimas gracias Ramiro Tapia nuestro embajador en la República Argentina y estas sus reflexiones respecto del episodio que ayer ha conmovido al mundo vamos enseguida vamos a hacer una pausa ahora son las 6.44 enseguida